Pero bueno No hay que comer los huevos Esto es demasiado Esto va a ser mucha risa ¿Esto es tu? Empieza tu, pajota Madre mía, si no tengo los dos muertos ahí ya Bueno Como no quiero ser malo La vida no ha querido así Como no quiero ser malo Te lo mato a los dos Nah, se quedan ahí Oh, pues no Adiós Pepeillo ¿Quién es Pepeillo? No sé Acinto Toda muerta Tienes un favorito por ahí Llamado al el lobby 6YT YouTube ¿Te caes? Ahora que vas a apuntarme a los dos de abajo ¡Haga yo! Tío, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Sabes que eres tonto? Mi idea era que rebotase y siguiese cayendo Madre mía, no tienen ni idea de la ley de la gravedad Uy Que me toca Vinicius, por favor Ah, me acaba de tocar ahí Seguro que falle y se dispara así Uuuuuh No lo voy a hacer Pero lo que me ha tocado es importante Y mira Alejandro Aprende cómo se hace, mira ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que eres tonto? Guau ¿Cómo se hace? ¿Aprendido? Pero si es que vaya miedo de misil Ah, si, si, incendiarlo ahora Aprender Portugal Ehh Uy, mira Ah Está para vengarse Paz para Ah Venga, a ver si se vuelve de ahí A ver si se vuelve de ahí Tía, tío Te lo he recordado a eso más fácil ¿Este también? 30 segundos Es que no sube, no hay manera Tíralo más Tíralo más pero no lo de para arriba No, no, no ¡Ay! Bueno Alejandro, sin prisa, eh Que quedan 10 segundos ¡Ping! ¡Ping! ¡Oh! ¡Por ejemplo! ¡Puaa! ¡30, que vaya una mierda! ¡Pero ahí, deja el mío muertísimo! ¿A gallo o a papá? ¡A gallo! No sé si jugármela Tengo tres de esos O No tengo Entonces No me lo voy a jugar mucho Ahora se lo hablaba bien, ¿verdad? Ahí está Qué efecto que ha cogido Me cago Me cago en mi vida Solo te canta Y los tengo aquí en el culo del mundo Mira este que no puedo ni salir de aquí Míralo, qué bonito ¿PPi o Jacinto? No puedo hacer nada, tío Salido de ahí O sea, el taladro Tranquilo que te saca pangota ¿Te vas a tener que aportar? No Nada, no te he quitado nada No le puedo dar, no ¿Cuándo te he quitado? En el fuego, nada ¿Cómo no te voy a quitar nada? Pero si te pego una hostia Pero que es una bomba Pero que es una bomba de... Para romper mierda Mira Qué estafa de juego Qué estafa de juego A ver Loca Qué rata Dímelo después Cuando mueran tus personajes Pones más cosas para matarte Nada, que no te da ningún fuego ¡Ojo! ¿Quién se ha ido al agua? ¿Se ha ido al agua el otro? No ¿Qué se ha caído? ¿Algo se ha caído? Ningún gusano ¡Ningún gusano! Parando de gusano, vale Hola Ya estoy aquí Mira, de hecho Es que me meto aquí No puedes entrar Pero escúchame Que hago lo que yo quiera Que te hago un agujero grande Si hace falta Espérate que estoy viendo Con que matarte Pam, pam, pam Esto no Esto tampoco Esto ¿Se va a ir a? Sí Se va Bueno Sí, se fue Y yo también Adiós Qué estafa de juego Se queda uno Vale Y me queda solo un golpe Te aviso que estás muerto, eh Pero además El de la queja es muy bueno A ver ¿Se suicidará Alejandro? Va camino a ello Alejandro Que esta vez no hace falta suicidarte A ver Si se suicidará ¡Vamos! Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, dejándolo ¿Algo que decir? ¿Tú últimas palabras? Que eres un pringado Perfecto Mira, te salió de una caja de herramientas Adiós Adiós Terremoto 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 Hay una puta mierda Vaya una puta mierda Voy a darle otra rápido Oh, este mapa me mola Este mapa está guapo Sí, este sí Aquí menos Solo hay un personaje De cada uno Sí Cada uno en un lado Pero bueno Que si no, no tiene más Vale, empieza aquí Pues como no me gusta que estés ahí, ¿vale? Vamos a empezar fuerte Adiós Adiós Venga Vamos a empezar Ah, sí, ¿no? Vale, vale, vale El mío El mío Bad Bunny Es indefusible Es indefusible ¿El viene y toca? Vale, el Lopi Y6C No, porque lo acabo de matar Vamos Capinto Lo has puesto un minuto En lugar de 45 segundos Por cierto Pero bueno, da igual Espérate que me la quiere devolver Y le acabo de decir Que va a poner Es indefusible Y no se muere Te lo di Y le quito shit Te ha caído muy bajo El cohete Va a pagar por eso Vale, vamos a ver Vamos a darle un poco de emoción Con esta granada ¿Quién la clavo? Y le quito 40 Bueno Suficiente 40 y vos Si tienes uno ahí Metido en un agujero Tío, que es imposible matarlo Coño Tienes herramientas Disparate 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 Que buena Aquí ¿Vas a por Vinicius? Si Ah no Que coño Que no había visto a Gallo Pero tío ¿Cómo puedes tener tanta suerte? Que no te quita nada Y te has protado en los dientes Se me ha tardado Que suerte que tiene Pero vamos a ver Estás protado ahí en los dientes Tío Que brugada Que suerte que tiene Coño Ahora sí Bueno, voy para acá Coño ¿Por qué llega tanto a la cuerda, tío? No, no Se me ha quedado ahí Para 80 Me toca a Rigoberto Me cago en todo Arma de destrucción masiva ¿Dónde está la caja? Que no la veo Que no la veo Scramble, scramble ¿Pasa por Gallo? ¿Solo me ha dejado un disparo? Dale, ahora Otro Maravilloso Maravilloso Uy, aquí está la venganza Buena venganza Buena venganza La van y se sacrifica con la música La van y se sacrifica con la música Ah, te queda un racha 15 Ah, no 80 No, la caída 15 por la caída Vale, vale, vale Estoy un poco rodeado Allá abajo ¿No? Me van a pegar una paliza Entre los dos Uno con el pata de bebé Y el otro con el puño Y pa, 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 pa Vamos, Pajota Eres la única Hostia, me he quedado solo una Ahora que me toca aquí Ves, basura Pues está aquí bien Vale Rata, ¿no? Me toca ahí Vaya un rata Viento para allá Pues vamos a dar ahí Ah Es que no sabía lo que era Bueno Voy a hacer otro turno, Alejandro Está mala tormenta Hostias Lo tienes jodido ahora soy yo Ok, le toca a Rigoberto Están los dos ahí Te vas No te quedas con nosotros A jugar No Es que, digo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, que ya está Me toca No No sé qué hay hecho No te queda, güerdas Y tira ahora mismo Tira muy tonto, ¿eh? Voy a tener que jugar Por un mal mayor Por un bien mayor Pero si no me vas a matar Es que mi idea era subir con la cuerda y tirarlo Pero no me ha dejado tirarlo, tío En plan ¿Se ha soltado la cuerda? Al intro Tienes que darle para tirarlo Lo sabes, ¿no? Tóquete el capullo A ver Ya, el problema A ver, ¿a quién mato? ¿Sacrifico a mi peón? A ver, mato a este Deja Ah, mientras que estás así No se gasta eso Ahí va No sé qué estoy pensando Pero mientras que estás así No se gasta el jetpa No entiendo por qué, tío Debería gastarse Adiós Tiene que quitar 100, por lo menos A ver, ¿no? Bueno Me vale, me vale 67 ¿27? ¿Qué doy? Hay que salga la caja de arma cerca de mí, por favor Que no puedo verla Perfecto ¿Qué harás? ¿En serio? Pongo Claro, cabrón Si te da a ti Nada, me va a quitar 5 Pero es que tengo que darle ese Sí o sí El otro Me hago daño a mí mismo Y el otro No me quedan cuerdas Ya Tengo que tirar esto Te voy a dejar Esto Y te reviento ¿Me matas? No No Pero te tengo Ahí a los dos Y Vinicius es un mal menor ¿Qué pasa? Muerte subida Se han acabado las rondas Todos a uno de vida Hostia No Hijos de puta En lugar de poner agua En lugar de poner agua Hemos puesto La vida del jugador ¿Estás seguro? Vale, he ganado ¿Qué dices? Mídalo Muero Ah, la explosión Como se puede tener tanta suerte Tío De que explote justo para allá Qué tío Con la suerte que tiene Qué suerte que tiene Qué puta suerte que tiene Tío Qufore That game's over Que ben ¿Qué Búda Búda K Búcha K